Capítulo 37. Bienvenidos a OA. Todos se reunieron alrededor de las esferas del dragón de Namek y recién creadas. Habían decidido usarlas en la casa de Kami para evitar que los detectaran. Dende dejó la última esfera y luego se volvió hacia Bulma. Solo un aviso, para que te sea más fácil, le enseñamos ingles a Porunga, dijo el niño volviéndose hacia las siete bolas. Dragón eterno Porunga, por tu nombre te invoco. Las bolas se iluminaron cuando el dragón verde gigante apareció ante ellas. Soy el dragón eterno. Di tus tres deseos ahora. Bramó el dragón. ¿Puedes desearle a Goku que regrese primero? Preguntó Bulma. Claro que puedo, respondió Dende. Dragón, por favor trae el alma de Son Goku de regreso a la tierra. Los ojos de Porunga se iluminaron de rojo mientras todos se apiñaban a su alrededor. No puedo acceder a su pedido. En un momento todos estaban muy expectantes y al siguiente estaban confundidos. ¿Por qué es esto? El que llama Son Goku todavía está vivo. Los ojos de Gohan y Kiki se abrieron ante la respuesta del dragón. ¿Mi papá está vivo? Gohan cuestionó la situación. Espera, si Goku sobrevivió, Kal también lo hizo. Dende solo desea que él y Kal regresen a la tierra. Gritó Kara. El chico Namekiano asintió. Dragón, por favor transporta a Son Goku y Superman de regreso a la tierra, gritó, haciendo que una vez más los ojos del dragón brillaran en rojo. No puedo completar esta solicitud. Los llamados Son Goku y Superman no desean regresar. Se reunirán con ustedes nuevamente en una fecha posterior. Cada rostro de la multitud se entristeció aún más con cada una de las palabras de Porunga. Dile a Goku que regrese aquí ahora mismo. Gritó Kiki. Escuche señora, soy un dragón mágico que concede deseos, no una paloma mensajera. Ninguno de los dos desea regresar, ahora por favor pida un deseo real. Gohan no podría haber estado más deprimido. Su padre no quería regresar y no pudo evitar culparse a sí mismo. Bueno, supongo que primero deberíamos desearle el regreso a Krillin, sugirió Flash, haciendo que todos asintieran en señal de acuerdo. Dragón, por favor, para nuestro primer deseo trae el alma de Krillin a la tierra. Y para nuestro próximo deseo, tráelo de vuelta a la vida, gritó Dende. Antes de que nadie pudiera parpadear, el monje calvo apareció ante ellos. Después de gritar durante un par de segundos, abrió los ojos y se quedó en silencio. También le creó un nuevo cuerpo, por cuenta de la casa, dijo el dragón. Bulma le lanzó un beso a Porunga, haciéndolo sonrojar. Krillin estaba al borde de las lágrimas abrazando a Tien y Flash. Ahora, ¿cuál es tu tercer deseo? Ahora tienes un problema, dijo Batman, haciendo que todas las cabezas se volvieran hacia él. Tienes tres almas que quieren pasar a la vida, pero solo un deseo. Quizás pueda ayudar con eso, apareció la voz del rey Kai. El dios se encontraba en su planeta, observando a los hombres y mujeres que intentaban revivir a sus amigos. Creo que tus amigos ya tomaron una decisión. ¿Lo tenemos? Preguntó Chiaotsu al dios rosa. Luego miró a sus compañeros luchadores, quienes sonrieron. Decidimos que tú serías el primero en ser revivido, dijo Diana, sorprendiendo al hombrecillo. De los tres, ¿por qué querrían que él fuera el primero? No actúes tan sorprendido, sabemos que te gustaría que te arruinaran con Tien. Además, Diana y yo podríamos aprovechar dos meses más de entrenamiento aquí, añadió Yamcha. Chiaotsu estaba al borde de las lágrimas mientras abrazaba a sus dos amigos. El exalumno de la escuela de Gruya sabía que los demás también tenían personas que amaban esperándolos. Está bien, les contaré las buenas noticias. Está bien, primero pidan que traigan a Chiaotsu de regreso, les dijo telepáticamente el rey Kai. En la tierra, todo el equipo recibió el mensaje. Tien, por supuesto, era el más emocionado. Se abrió paso hacia el frente mientras Dende hablaba. Los ojos de los dragones se iluminaron cuando Chiaotsu apareció ante ellos. El luchador más pequeño miró a su alrededor y vio a su amigo más antiguo parado frente a él. Las emociones se apoderaron de ellos mientras se abrazaban. Bienvenido a casa, Chiaotsu, susurró Tigen. Su mejor amigo estaba sonriendo hasta que notó el brazo del guerrero de tres ojos. En realidad es robótico, recibí ayuda de, un amigo. Los dos se reconciliaron cuando Porunga habló. Tus deseos han sido concedidos, adiós. La enorme luz se desvaneció y las siete bolas desaparecieron de la vista, dejando a todos los que estaban abajo contemplando los acontecimientos del día. Al se despertó en un edificio extraño y supo que dondequiera que estuviera, no era humano. Toda la habitación estaba hecha de piedra y todas las marcas talladas en la pared estaban escritas con un lenguaje alienígena. Pero la mayor sorpresa de Al fue cuando se miró en el espejo. Llevaba un traje verde, con una máscara. No sólo eso, sino que los músculos del piloto también parecían haberse expandido un poco. Maldita sea, me veo bien con esto, murmuró Al. ¿Terminaste? Gritó una voz, haciendo que Al se sobresaltara. El piloto miró hacia atrás y vio a un extraterrestre parado frente a él. Este ser era lo que Al sólo podía describir como un cerdo mezclado con adnumano. Sí, respondió Al, sabiendo que su día se estaba volviendo aún más extraño. Ahora estoy seguro de que tienes muchas preguntas, así que las responderé todas. Mi nombre es Kilowog y bienvenido a la corporación Green Lantern. Al miró a su alrededor y finalmente recordó los detalles del mensaje de Avin Sur. Al Jordán, ¿y qué es Green Lantern Corp? Piensa en nosotros como una fuerza policial intergaláctica, excepto que el único equipo que necesitamos es esto. Kilowog desveló su anillo. Luego procedió a crear una linterna con él. Al. Dejando a Al asombrado. El anillo crea todo lo que puedas imaginar. Su única limitación es la fuerza de voluntad que tengas. Adelante, inténtalo. Al levantó el puño y se concentró en crear la linterna. Sentir el poder que contenía fue refrescante para él. Después de un par de segundos, la linterna de Al apareció de su anillo. Lo hice. Buen trabajo novato, es hora de dar el siguiente paso. Ambos salieron a mirar el paisaje circundante. Al se quedó sin palabras una vez más mientras se encontraba en un mundo alienígena. El planeta tenía de todo. Vegetación, montañas y un hermoso paisaje. Bienvenido a Oa. Al no podía dejar de sonreír mientras el paisaje se llenaba de otras linternas que volaban. Es hermoso. Eso es lo que dice todo el mundo. Ahora te toca volar. ¿Volar? Eso sí que lo puedo hacer. Al observó a su entrenador levitar desde el suelo. Se quedó mirando asombrado, todavía sin creer que nada de esto fuera real. El cómo y el por qué todavía rondaban por su cabeza. Sintiendo el poder debajo de él, Al se concentró en lo que necesitaba lograr. En poco tiempo logró unirse a Kilowog en el aire. El nuevo linterna verde y su entrenador se rieron. Buen trabajo, ahora sígueme. Ambos volaron a lo lejos, hacia la enorme luz verde. Al, sin embargo, notó que todos los que pasaban lo miraban raro. Oye Kilowog, dos preguntas. Una, ¿por qué todo el mundo me mira fijamente? Y dos, ¿por qué todo el mundo corre por ahí como pollos sin cabeza? Bueno, en primer lugar, no todos los días se elige a alguien de una especie que apenas ha logrado viajar por el espacio. Eso te hace muy especial, Jordan. No, para responder a tu siguiente pregunta, no sé qué es un pollo, pero entiendo lo que intentas decir. Sin embargo, esto llevará un tiempo, así que te contaré la historia corta. El universo entero ha estado durante mucho tiempo bajo el gobierno de un dictador llamado King Cold. Esto hizo que Al se echara a reír. Debes estar bromeando. Déjame adivinar, ¿tiene un hijo llamado Refrigerador? Casi esfreecer, Al rió aún más fuerte. Ríete todo lo que quieras, pero estos tipos son los seres más feroces de nuestro universo. Eso fue hasta hace un par de días, cuando finalmente Frezer fue derrotado. Estamos en alerta máxima porque, con Frezer desaparecido, otros imperios intentarán buscar el poder. El poder lleva a la guerra. Y la guerra lleva a la muerte. Algo que vamos a intentar evitar. ¿Alguno de ustedes lo derrotó? No, fue por otra persona, mira, podemos hablar más sobre esto más tarde, ahora mismo los guardianes quieren hablar contigo. Kilowog notó la curiosidad en el rostro de Al. Lo siento, los guardianes son nuestros líderes. Crearon la corporación Green Lantern. Los dos aterrizaron y entraron en la habitación donde vieron a tres pequeños seres sentados. Todos estaban sentados en sillas altas. Mientras tanto, otro Lantern les estaba hablando. Así que estos son los guardianes, no lo que esperaba. ¿Y quién es ese? Ese es Sinestro, es uno de nuestros mejores linternas. Kilowog hizo una pausa cuando le dolió decir la siguiente frase. También era el protegido de Avin Sur. Junto a los guardianes, ellos y Sinestro discutían acaloradamente. Nuestros exploradores nos dicen que Vegeta también fue transportado a la tierra. Puedo llegar a la tierra antes de que se vaya, dijo Sinestro. Tenemos los informes de los exploradores, parece que Vegeta está viviendo en paz con otros terrícolas. Respondió el primer guardian. Como resultado, le permitiremos vivir allí siempre y cuando permanezca en la tierra, ordenó el segundo guardian, enfureciendo a Sinestro. ¿Qué? ¿Estás dejando escapar a ese asesino? Gritó la linterna. En tu informe dijiste que Vegeta estaba dispuesto a ayudar a los terrícolas, afirmó el tercer guardian. Solo para satisfacer sus deseos egoístas. Aún así, Vegeta podría haber acabado contigo al salir, pero no lo hizo. Lo que nos interesa es darle segundas oportunidades a la gente, y con el tiempo tal vez él podría ser un aliado valioso. Esto solo enfureció aún más a Sinestro. Debes estar bromeando. ¿Qué pasa si mata a toda la población de la tierra? ¿O intenta escapar? Si Vegeta hubiera querido matar a toda la vida del planeta, ya lo habría hecho. En cuanto a irse, nuestro nuevo recluta es de la tierra y podrá interceptarlos. El guardián procedió a señalar a Al. Esto hizo que todos los guardianes y Sinestro se quedarán mirando. El piloto saludó con la mano mientras caminaba hacia ellos. Sinestro se dio la vuelta, más enojado que nunca. Patético, murmuró mientras se abría paso entre Al, que no estaba muy contento con ello. Levantó la mano para quejarse, pero Kilowog lo detuvo. Entonces, ¿este es nuestro nuevo recluta? Tenemos que hablar, dijo el primer guardián. Silas Stone se enorgullecía de su trabajo. Trabajar para Cadmus había sido un sueño hecho realidad. Saber que su trabajo científico iba a marcar una diferencia lo mantenía en pie. Incluso si tenía algunos inconvenientes. Silas estaba en medio de la investigación de nuevas formas de hacer que sus pistolas Ki fueran más eficientes. Eso fue hasta que su compañero entró en la habitación. ¿Cómo va la investigación, Silas? Le preguntó su compañero. Todo iba bien hasta que llegaste tú, respondió Silas. Silas. Incluso después de un mes trabajando juntos sigues siendo hostil hacia mí. El sarcasmo de las palabras de su compañero lo conmovió. Y con razón. Silas se puso de pie furioso. Eres un criminal y no confío en ti. Retírate, Silas. Gritó Amanda Wyer, que ahora se revelaba. Silas se sentó asustado. ¿Y tú? Me dijiste que tus armas detenerían a los metahumanos. Ya te dije que las armas funcionarían con cualquiera que usar aquí. Supongo que algunos de ellos usaron otros métodos, susurró el hombre. En ese caso, te imploro que reconsideres mi oferta. Y ya te dije que no me interesa el proyecto 12. Este es tu lío Jero, arréglalo. Y solo recuerda, soy lo único que te mantiene fuera de prisión. El jefe de Camus salió de la habitación dejando al ex científico de la cinta roja. A pesar de la situación actual de Jero solo podía pensar en una cosa, matar a Son Goku. ¡Suscríbete al canal!